¡Suscríbete al canal! Es por hacer muchos retos, muchas cosas nuevas. Para mí, por ejemplo, hoy en día estar aquí en el intermedio y cada día hacer un programa nuevo consiste en un pequeño reto diario. Es cierto que las campanadas también fue como algo distinto, algo que hace mucha ilusión porque es algo muy puntual, algo muy concreto, que siempre has visto además desde que eras pequeña, no has estado viendo la televisión y siempre has visto los que presentaban las campanadas. De repente te llega la oportunidad, lo haces y es como lo mejor que te puede pasar. No, creo que es fundamental tener humor, básicamente, seas de izquierdas, seas de derechas o seas de lo que seas, porque básicamente eso es contar las noticias y a partir de aquí tener humor. Y todas las cosas son criticables, todas las cosas son analizables. Aquí lo hemos puesto, cosas que se han dicho luego, declaraciones que se han dicho todo lo contrario, cosas que se han prometido que luego nos han hecho de un gobierno, de otro gobierno. Mira, ¿qué adoro? Eso es muy claro y es su filosofía de vida. Cómo se mete dentro de su personaje y realmente cómo lo transmite, que realmente es una estrella en eso. Entonces, cómo sabe diferenciar perfectamente y decir, yo soy feliz con las cosas que me gustan. Yo creo que tiene la gran capacidad de hacerlo y así se consigue ser un poquito más feliz, seguro. ¿Qué no soporto? Se pone muy cabezota, muy cabezota, muy cascarrabias cuando hablamos de fútbol. Porque claro, nunca nos vamos a poner de acuerdo, nunca, sobre todo cuando hay clásicos de por medio. Todo el programa en sí se hace en equipo, es un programa que se hace en equipo. Entonces, sobre todo la redacción de los textos, ahí están los guionistas, que son los que se encargan de buscar la información, contrastarla y tal, después de las reuniones, que se hacen en equipo y todo. Y son básicamente luego los que van articulando los textos. La noticia yo creo que me gustaría dar en estos momentos, tal y como estamos ahora, supongo que es el poder decir que ha bajado de una forma brutal el índice de paro que tenemos en estos momentos. Que creo que ya también nos lo merecemos un poco, ¿no? Es decir, venga, pues de momento con eso, tiraríamos. Qué bonito sería poder poner solución a esto, porque además sería lo ideal. Es decir, si no vas a hablar, por aquí vamos a ir todos los medios para estar así, darle al botoncito, grabar y luego volvernos a casa. Y en el otro caso es exactamente igual, un poquito decir, vamos a valorar, yo no trabajo gratis, yo no, mi trabajo se tiene que valorar, tiene un precio. O sea, deberíamos trabajar todos para bien y no para mal. Yo creo que la labor que están desarrollando, que están desempeñando, es imprescindible. Y también nos damos cuenta de que muchas veces quizá tenían razón. Oye, que la ley hipotecaria de España, esto es abusivo, que esto es ilegal, que a ver si los jueces sí que podían tener un poco la capacidad de decir, pues voy a parar cautelarmente este desahucio hasta ver si hay cláusulas abusivas o no, ¿no? Pues bueno, significa que todo este trabajo, al fin y al cabo, merece la pena. Hay que ponerle voz a los problemas. Lo de más sexys lo dice, ¿no? Porque tampoco es que sea, pero bueno, creo que como todas mujeres, pues queremos salir guapas siempre, ¿no? Y cuanto más guapa, pues mucho mejor. Pero presión en este sentido, pues tampoco. No, 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 que siempre se puede mejorar mucho, ¿eh? Que hay falta de deporte, falta, falta. Eso es algo pendiente que tengo ahí. ¡Corta, corta! Es que a mí esto siempre me sale, a la primera ya no me sale. Desde aquí os mando un besazo y un abrazo enorme a todos los lectores de MujerHoy.com. MujerHoy.com